Déjame disfrutar con tanto odiador que veo en nuestros chats. Don David, ¿no tiene el discurso del viernes? ¿No tiene el mensaje, por favor? Es que ni yo, le voy a ser sincero, he tenido la oportunidad de verlo y escucharlo de nuevo. A todos esos que han criticado, ah, porque además Loret y gráveme, don David, los compañeros y compañeras del encuentro, algunos de ellos me mandaron el segmento, la cobertura de Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, al encuentro precisamente de periodistas y medios independientes y alternativos el viernes y el sábado en Palacio Nacional. Y veía que Loret, muy a su estilo, cortaba parte de lo que dije. ¿Y saben cómo lo cortó? Gracias, presidente, por abrirnos las puertas del Palacio Nacional. Y fue lo único que puso. ¿Qué cosas, no? Y esos son los grandes periodistas de México. ¿Le ardió en la coliflor que lo haya puesto de ejemplo o que haya dicho, mientras unos gritan, es que todos somos Loret? Yo grito con mucho respeto. Más youtuberos, menos chayoteros. Me dio mucho gusto reconocer también a maestros como Paco Cruz, el propio Jaime Hernández. ¡Échenlo, David, chingue su madre, total! Provocadores somos. Buenos días, presidente. Buenos días, presidente. Soy Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Ya me la pusieron más difícil. Ya hasta me pusieron nervioso. Gracias por la generosidad, compañeros. Pero sobre todo, gracias, presidente, por abrir las puertas del Palacio Nacional, abrir las mañaneras a los medios independientes y alternativos, porque de esta manera ha también legitimado a las benditas redes sociales y nos ha dado la oportunidad de competir al mismo nivel que las grandes corporaciones, desde nuestros teléfonos y desde nuestros humildes tripiezos. Muchas gracias, presidente, por esta gran oportunidad. Hace algunos años, recuerdo que en mi tierra, en Sonora, allá en Hermosillo, le planteaba al presidente este estudio que realizaban desde el ITESO, encabezado por Rosana Reguillo, que por cierto, sigo esperando que haga un análisis también de lo de narcopresidente, para dejarnos claro que también a ese nivel hay imparcialidad, hay objetividad. Le decía al presidente esta situación que nos señalaban algunos como parte de una red, encabezada por el querido Epigmenio Barra, a quien le mandamos un saludo, y su servidor. Y entre otras cosas, recuerdo que ese día me dijo el presidente, me dijo el presidente, ¿ya viste lo que provocas? Porque se soltó, fue el primer día que se soltó desnudando, exhibiendo los dineros que recibían o reciben personajes como Carlos Loret de Mola. Pues aprovecho para regresarle el cumplido, presidente. ¿Ya está viendo lo que provoca? Gracias, muchas gracias, presidente. Y espero que este solo sea el primero de muchos encuentros que tengamos, comunicadores y medios alternativos e independientes. Estoy seguro que la presidenta Claudia Sheinbaum continuará con esta apertura, con esta libertad, desde el ejercicio que ya anunció que va a continuar de las mañaneras, y estos encuentros promovidos, primero por el querido Abel Reynoso, propuesto por el querido Abel Reynoso, y promovido por la presidencia de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me siento muy orgulloso de ser el fundador, pero sobre todo el representante de un grupo de profesionales comprometidos con la verdad, que en estos momentos encabeza el querido Toño Ruiz allí en Sin Censura. Pero también quisiera aprovechar, presidente, hablaba usted de Héroes Anónimos para reconocer a muchos de los héroes anónimos de los medios que nosotros representamos, que son los compañeros de producción, que muchas veces la gente no ve, no escucha, pero que hacen posible que hagamos nuestra labor. Gracias a todos y a todas. Tenemos el orgullo en Sin Censura de haber sido el primer medio independiente en haber sido acreditado a las mañaneras. Y fue gracias también a un grupo de colegas, de compañeros, que algunos de ellos están aquí, que promovieron, por no decir que ejercieron presión a Jesús Ramírez Cuevas, para que nos abriera las puertas de la mañanera. Gracias, compañeros, pero sobre todo gracias a las millones de personas que nos tienen aquí. Y no importa si el medio que representan ustedes tiene un millón o diez millones o mil seguidores. Entonces, la labor colectiva que se está haciendo en pos de la verdad, aunque sea nuestra verdad, nos pone en una situación muy interesante, que creo que le tocará a otros en los próximos años analizar el impacto que se ha tenido frente a los medios corporativos, a los medios tradicionalmente chayoteriles. Ya lo dije, ni modo. Gracias a ese pueblo, es que no podemos tampoco muchos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Y debo de admitir que es una de las cosas que le he aprendido al presidente, perderle el miedo a definirse. Muchos me han criticado porque en algunos años fui crítico, creyendo en esta idea de la objetividad desde Estados Unidos, donde inició Sin Censura. Y después chocas de frente contra la realidad. Cuando regresas, después de buscar el sueño americano, a buscar el sueño mexicano, y vas abajo con la gente. Esa gente que hoy, con una discapacidad, recibe un beneficio. Esa gente, los abuelitos, las abuelitas que reciben un apoyo y que son dignificados por este gobierno. Esa gente que no visitan muchos de los que no están aquí. Pero respetuosamente les pido la oportunidad para también darle la bienvenida. En momentos en que hay vacas sagradas del periodismo, que buscan descalificar la labor de compañeros, diciendo que aquí algunos venimos a preguntarle al presidente, ¿por qué está usted tan guapo, presidente? Hay que ser generosos en este momento y darle la bienvenida a aquellos que no gritaron es un honor estar con Obrador, que puedan pensar diferente a nosotros. Precisamente por eso, precisamente por eso, hay que darles la bienvenida a todos. Porque algo de lo que ha sucedido también desde este ejercicio circular de la mañanera, es que se nos ha permitido diferir. A pesar de que desde las trincheras de élite, desde los perfumados estudios de muchos medios de comunicación, digan que este señor es un tirano, un cuasi dictador, y que en México está en peligro la libertad de expresión, aquí hemos sido testigos de cómo han venido a hacer valer su derecho de réplica desde Julio Astillero, hasta Denise Dresser, hasta uno de los Ferris, pasando por Jorge Ramos y el etcétera, ustedes ya lo conocen. A nosotros mismos nos ha permitido este ejercicio diferir con el presidente. Muchos no estamos de acuerdo con que haya votado en contra del juicio de los expresidentes, y se lo hemos dicho aquí directamente. Aquí hemos ido en contra incluso de sus ganas de dar a conocer la lista de los favorecidos por los miles de millones de dólares en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, que al final se dio a conocer aquí en La Mañanera. Gracias a estas oportunidades, es que muchos lograron establecer una audiencia que hoy prefiere informarse con ustedes, y les decía que no podemos sacarle la vuelta a nuestra realidad. Hay muchos que nos ven como comunicadores de la 4T, y yo pensaba, pues cómo no, si nos regimos por el no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo. En ese sentido, pues que me pongan en la lista con Han Salazar cuando le escupieron aquel palero aquí en La Mañanera, porque habrá muchos que se asuman como tal, pero ya fuera de broma, en un tono más serio, creo que esto nos lleva a ese compromiso con la gente. hablarles con la verdad, aunque les digamos abiertamente que es nuestra verdad. Algo que no han hecho, honestamente con su audiencia, muchos de estos grandes periodistas de México, de los grandes medios de comunicación, no han logrado, o no han querido decirle a sus audiencias, de qué lado de la mesa están. a pesar de que están todos las situaciones a la vista. No le tengamos miedo, debí de decir, no le tengamos miedo a la crítica. Por eso le daba la bienvenida a los compañeros que no necesariamente piensan como uno. En esa crítica vamos a crecer. Y en esa crítica a la que nos tienen sometidos diariamente a las audiencias, es que debemos de avanzar con este precedente que creo que se va a sentar en este encuentro internacional de periodistas independientes y alternativos. No le tengamos miedo a la palabra profesionalización. Si somos honestos, mucho tenemos por avanzar. Y a mí me da mucho orgullo que alguien, creo que es juventino por aquí anda, me contaba de un señor que tiene 20 años vendiendo flores y que ahora es un youtuber. Presidente. Por su culpa, obviamente. de vender flores a youtubero. Y como es ejemplo, hay miles. Por eso les decía, no le tengamos miedo a la palabra profesionalización de los medios. Me da mucho gusto que haya veteranos del periodismo presentes como el querido Miguel Vadillo, por ejemplo, director de la revista Contralínea, el querido Jaime Hernández, corresponsal de guerra y corresponsal mexicano en el extranjero. Solo por mencionar unos cuantos, un par. Porque de alguna manera han terminado ellos también inmersos en la digitalización de los medios. Algunos de ellos ya son youtuberos después de por décadas estar pegados a la máquina de escribir. Y eso debería de darnos orgullo y la pauta para aquellos que en algún momento se han sentido ofendidos cuando nos llaman youtuberos, memeros, tiktokeros, facebookeros, de que somos nosotros los que vamos por el camino correcto. Solamente que en esta autocrítica que yo pediría en este encuentro, asumamos dónde estamos y visualicemos hacia dónde vamos en la profesionalización de estos medios. Cierro agradeciéndole nuevamente al presidente y validando esto que hacemos desde nuestras cámaras, desde nuestros teléfonos, porque sin la apertura, presidente, en su gobierno esto no hubiera sido posible. Cierro diciendo que mire, algo pasó por ahí que de pronto se congeló la toma y estamos ya de vuelta con Vicente Serrano. A mí se me hace, a mí se me hace, Toño, se congeló. Yo creo que porque una mano así de un tal Loret no quiso que se escuchara fuerte cuando dije mientras algunos dicen todos somos Loret, pues que nos respeten cuando muchos decimos más youtuberos, menos chayoteros. Pero estaba poniendo esto para saludar mi querido Toño, si me permites, al querido Jaime Hernández, al youtubero, al youtubero Jaime Hernández, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos, a quien mencionaba con nombre y apellido en el encuentro y que me dio mucho gusto ver que con bastón y todo ahí andaba y bueno, en ese mismo sentir, pues también incluía a periodistas como el querido Paco Cruz, a todos, a todos los maestros que hoy le han entrado precisamente a este movimiento de las benditas redes sociales. ¿Cómo estás, Jaime? Querido Vicente, me encantó, me encantó el discurso. Luego, ¿por qué te odian? Luego, ¿por qué te odian? Te lo ganas a pulso, te lo ganas a pulso. No, la verdad es que a mí me pareció un discurso. Fíjate que a mí el Congreso me dejó tantas cosas, muchos sentimientos en contra, pero yo fui en parte porque me siento parte de ese movimiento, pero también, ¿sabes? Lo confieso, fui con el ánimo de atestiguar uno de los fenómenos políticos y mediáticos más importantes del siglo XXI, porque este es un tema al que yo le venía siguiendo la pista desde Estados Unidos, en lo que yo llamaba las tecnotribus, el movimiento de lo que se conoce como el periodismo de calle, el periodismo guerrillero, el periodismo ciudadano, y creo que fue realmente un hito lo ocurrido en el pasado Congreso. Tu discurso fue realmente muy interesante porque fue un discurso en el que ya, fíjate, para que esté ahí una persona como Vicente Serrano en la tribuna presidencial, que es la más alta tribuna de la nación, incluso hablando de tener tolerancia, tender la mano hacia los periodistas de la vieja escuela o periodistas de organizaciones corporativas, eso ya es muchísimo, muchísimo decir. Podrá haber gente que, porque la habrá, que critiquen este tipo de eventos, los gestos, los pronunciamientos que se dieron ahí, pero si hay algo que es inevitable es que esto ya es una realidad. El periodismo de a pie, el periodismo ciudadano, el periodismo callejero, el periodismo guerrillero ha llegado para quedarse, tiene con derecho propio, por cierto, y para todos aquellos que rechazan esta realidad, tengo que decirles algo, rechazarlo es darle la espalda a la realidad, a veces los periodistas tenemos que entender que podemos estar de acuerdo con un fenómeno, no en términos de comunicación, pero es una realidad que está ahí, y la gente, la gente, porque el día que estuve ahí, querido Vicente, estuve ahí, plagué con algunos colegas, y luego cuando sales a la calle, la gente te abraza, la gente te da las gracias por abrirle los ojos, que son de las cosas más espectaculares, vi por la mañana muy temprano, más temprano mejor dicho, la entrevista que le hiciste a este paisano, wow, conmovedora, de verdad, el hombre llorando, dice que incluso si tuviera el presidente a lo mejor no era capaz de decirle todo lo que le tenía que decir, pero me resultó tan conmovedor para que veas cómo estas son realidades concretas que nosotros tenemos que aprender muchísimo de esa realidad, no ser tan arrogantes, no ser tan petulantes, tan soberbios como lo son algunos que no entienden que estamos ante una nueva realidad y una nueva realidad en la que nos hemos hermanado gentes de distinta trayectoria, tú y yo somos en muchos sentidos hermanos en esta realidad, lo mismo que el maestro Paco Cruz, lo mismo que Nancy Flores que también se lanzó un discurso y el querido Manuel Pedrero, quizá el discurso más emotivo del evento y a mí se me hace que esto ya llegó para quedarse Vicente y los agentes que han empujado, van empujado, uno de los agentes que más empujó y hay que reconocerlo, se llama Vicente Serrano, este chico de Sonora, de Los Álamos, que emigró, que se dejó muchos pelos en la gatera en su batalla por el derecho a la información en Estados Unidos y que ahora en México se ha convertido en un referente. Le mando un abrazo. Gracias hermanito y estoy seguro que el querido, bueno, lo voy a confirmar, le voy a preguntar directamente que el querido Paco Cruz no fue porque le pasaron información de que iba a haber huevito con catsup y dijo no, 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 a mí me gusta chuletita con huevito y chilaquiles. No, pero además quiero decir que Paco le ha puesto unas tundas a esos que han criticado lo menciono porque el presidente lo mencionó también en la mañanera hoy, ¿no? Que no debaten ideas, que no debaten están usando que los huevitos que si nos dieron de comer, que si no nos dieron de comer para descalificar. Mi querido Paco te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás maestro? Vicente, ¿cómo te va? Jaime, un abrazote a los dos de veras, fíjate, sí, me fui a comer unos huevitos a Polanco porque pensando que iban a dar allá, no, fíjate, es bien interesante, yo además de tu discurso, todo el evento, todo este encuentro de periodistas, de youtubers, digámoslo ahora, con lo que pasó este domingo, yo más bien lo digo, fíjate, a estas alturas, a estas alturas si tú vas al sexenio, al final del sexenio de Vicente Cedillo, de Ernesto Cedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, los mandatarios, estaban solos, solitarios, todos, literalmente hablando, eran la soledad con todo lo que incluyen, eran los solitarios de Palacio, la pérdida de poder era clarísima, de influencia, el mandato se había acabado un año anterior, aunque seguía en el poder, y cuando tú ves a tantos periodistas, la mayoría jóvenes que tratan que le dan vida, que le dan oxígeno a una profesión tan desprestigiada, a una profesión que se ha ganado la fama, que se ganó la fama de vendida, cuando tú ves a la gente que fue el domingo al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, su último informe de gobierno como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, ves a un hombre que le dio vitalidad a una sociedad que estaba perdida, a una sociedad que políticos del PRI, del PAN, todos conservadores se habían encargado de entregar a otros, a una población que había perdido prácticamente todo, entonces cuando tú ves eventos como el viernes, sábado, y ves el domingo, ves a otro país, un país, seguramente necesitamos muchas cosas, seguramente tenemos muchos pendientes, eso es clarísimo, la violencia, el narco, el sistema, tenemos muchos, pero cuando tú ves a un hombre como López Obrador convocando todo eso, ves a un hombre que se va en el cénit de su poder, en el cénit de su poder, y ves a un hombre que sí, hay que agradecerle muchas cosas, pero sobre todo que nos cambió a nosotros mismos, que nos cambió a nosotros, que cambió a la población, ves a un hombre que cuando llegó al poder, llegó con vitalidad, llegó con mucho poder, y construyó un poder para quedarse para siempre, así que yo, mira, rescato todo eso, hay un grupo de periodistas que está intentando, y con mucho éxito, por cierto, dignificar la profesión de comunicar, la profesión u oficio de publicar, la profesión u oficio de dar información y de entender que la libertad de expresión, que informar es un derecho y que tiene la necesidad de informar, de beneficiar, o por lo menos informar bien a la gente que más lo necesita, así que yo veo un país vital, revitalizado, veo a un país completo, a un país que dice, sí, tenemos problemas, pero vamos a luchar, estuvimos 70 años metidos en una espiral que controló un grupito pequeñito, así que yo veo dos eventos de fin de sexenio, fíjate, 30 días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su mandato, y veo un país verdaderamente con ganas de hacer cosas, veo un país bien revitalizado, y veo ese grupo de jóvenes con los que, como tú, que me acercaron, que me sedujeron con una propuesta que yo había desechado hace mucho porque estaba dedicado a escribir libros, y veo ese país y digo, ¿cuánto, cuánto ha cambiado en seis años? Veo un país que tiene un futuro que va para adelante, ¿hasta dónde? No lo sé, pero vemos otro tipo de información y vemos un país que acepta las críticas y que dice, sí, tenemos problemas, pero vamos adelante, así que yo veo a un presidente que se va más acompañado que nunca, con más poder que nunca, y veo a una sociedad, y veo a un grupo de periodistas jóvenes, a la mayoría, con ganas de decir, con deseos, con anhelos, con esperanza, y con decir, esto es una profesión y esto está al servicio de los más necesitados, y eso hay que agradecérselo en mucho, Andrés Manuel López Obrador Vicente, a personas como Jaime, como tú, como muchos de los que yo los estuve siguiendo, y dije, este es otro país diferente al de 2018, es el mismo, pero no es igual Vicente, y eso se tiene que agradecer siempre. Así es, y quiero decir también que ayer el presidente muy a su manera le puso una tunda muy sutil a los miembros del Poder Judicial, hizo una consulta a mano alzada durante su informe de gobierno, y bueno, pues la gente, la gente quiere la reforma judicial, y bueno, pues el último, el último gran informe, el último gran discurso del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que se retire a su a su quinta, querido Jaime. Sí, fíjate que antes de comentar esto te quiero añadir algo querido Vicente, porque sin censura yo creo que es un espacio y una ventana que nos permite analizar y reflexionar sobre lo que lo que de alguna manera esta realidad que se va desenvolviendo, desplegándose, y lo hago con este afán. En muchos he dicho y es obvio que los periodistas y los medios de comunicación corporativos digan pinches cuatroteros, pinches youtuberos, no son ni siquiera profesionales, ni siquiera tienen una cédula profesional y lo que producen pues es propaganda a favor del gobierno, pero por eso voy a decir lo que voy a decir y por eso mi presencia ahí, porque esto a mí me interesaba constatarlo, porque esto, este tema yo lo venía siguiendo desde Estados Unidos en el marco de la lucha por los derechos civiles que ya tiene una larga historia en Estados Unidos. En el caso de México, en el caso de México, yo nunca me imaginé, cuando escribí un primer ensayo sobre este tema, en Estados Unidos yo nunca me imaginé que casi 20 años después yo iba a ser testigo en México de un congreso de comunicadores, de youtuberos, y por qué digo que me interesaba estar ahí para constatarlo, para tomarle el pulso, porque el surgimiento de estos canales de YouTube, el surgimiento de comunicadores callejeros, de colaboradores, de ciudadanos periodistas, se da precisamente en el contexto de una lucha por los derechos civiles en México. Ahí tenemos el tema de la lucha contra los propios medios corporativos que ningunean a los youtuberos y los youtuberos desde su precariedad, desde su precariedad, desde su formación, si tú quieres, no profesional, de ahí qué bueno que pusiste en el acento en la necesidad de profesionalizarse, pero desde la precariedad a lo mejor no se dieron cuenta o no se han dado cuenta, pero se están convirtiendo en instrumentos muy importantes de la lucha por los derechos civiles en este país. Y uno de los capítulos más importantes ha sido y sigue siendo el tema de la reforma del aparato de justicia. Ponte a pensar lo siguiente, Vicente, si no estuvieran los youtubers, si no estuvieran los medios alternativos, te apuesto que la lucha por la reforma del aparato judicial sería más dura, más ardua y quizá más prolongada. Lo que han hecho estos movimientos a través de las redes sociales es acelerar estos movimientos, esta lucha, insisto, en el terreno de los derechos civiles. Así es que, si alguien viene y a ustedes que a lo mejor no están muy convencidos de este fenómeno, pero si a ustedes viene alguien y les quiere minimizar la labor de los youtubers, piénsenselo dos veces, porque los youtubers se están empujando este tren de la historia que busca mayores derechos, reclama mayores derechos para los ciudadanos, para la gente de la tercera edad, para los jóvenes que antes eran tratados como ninis. Es decir, somos y fuimos en muchos sentidos acompañantes de esta cuarta transformación como agentes de cambio. A veces muchos sin estar muy bien conscientes de ellos, pero estamos empujando ese cambio. Y lo que hizo el presidente este domingo, cuando hizo este ejercicio de plebiscito a bote pronto, dijo mucho, dijo mucho. Y es la inteligencia política, la astucia política de Andrés Manuel la que ha vuelto nuevamente a poner el dedo en la llaga. Los cambios sociales, la lucha por los derechos civiles en México continúa. Es una lucha sin intermisión y tenemos que arrimar el hombro. Ojalá que los periodistas de la vieja escuela, ojalá los periodistas que repudian, rechazan, odian y sabes que una cosa interesante, yo he descubierto que muchos de los periodistas de la vieja escuela, incluidos directores de medios y directoras de medios, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué odian a los youtubers? Porque saben precisamente de su importancia, porque saben que han llegado para quedarse y que representan en muchos sentidos el futuro. Y qué bueno que el presidente hizo este ejercicio de que a mano alzada todo mundo con este solo hecho muchos sepultamos este intento por frenar la reforma judicial. Y yo creo que a pesar de estas pataletas de ahogados con recursos, con amparos, no van a prosperar. La reforma judicial va y va no porque se haya encaprichado con ello el presidente, no, sino porque todos nosotros los ciudadanos votamos el pasado 2 de junio a favor de ello. Así es, y si no fuera precisamente por los medios alternativos, por voces independientes como las de ustedes, Jaime, Maestro Paco Cruz, no se cuestionaría, no se pondría en tela de juicio, por ejemplo, la participación de políticos de larga cola, no larga trayectoria, larga cola, como Guadalupe a Costa Naranjo, Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Margarita Zavala, Xochitl Galvez, el propio Lorenzo Córdoba, en esta marcha de estudiantes contra la reforma al poder judicial, un tema que se ha politizado sobre todo por aquellos que están en contra, querido Paco, pero bueno, mencionaba esta bofetada con guante blanco del presidente y su encuesta o su encuesta a mano alzada que realizó ayer en el Zócalo Capitalino. Fíjate, Vicente, yo estoy, a mí me preocupa una cosa, ese plebiscito a mano alzada te da un termómetro de la sociedad si algo entiende Andrés Manuel López Obrador y por eso es el genio del siglo XX y siglo XXI de la política de este país, entiende lo que está pasando en esa sociedad, pero a mí me preocupa por ejemplo, si bien es cierto que no son todos que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo las carreras de la carrera de derecho, estén haciéndole el caldo gordo al conservadurismo en este país, eso debe preocupar, yo entiendo la universidad como una revolución si entran a estudiantes de la Ibero del ITAM de cualquier otra universidad privada son parte de las familias conservadoras de este país es normal si alguien me dice es que si hay estudiantes de la UNAM de derecha es parte de la normalidad democrática de este país yo de verdad no lo entiendo no lo entiendo porque no vieron lo que pasó ayer pero no se trata de no ver lo que pasó ayer se trata de ver lo que ha pasado en la historia de este país a mí me da la impresión cuando veo estudiantes como estos que salieron a manifestar y permiten la infiltración de personajes como los que tú mencionas permiten eso entonces yo entiendo que hay un grupo de estudiantes que repudia la sociedad un grupo de estudiantes que de clase alta que no entiende o que está de acuerdo con aquella clase política del PRI del PAN o de los magnates del empresariado que depredó corrompió robó y casi quebró a este país ese ejercicio que hace el presidente en el Zócalo de la Ciudad de México es interesantísimo porque marca todo lo que ha pasado en este país un grupo de estudiantes que no entienden lo que está pasando que están muy cómodos recibiendo los dineros de sus papás y te digo lo entiendo de universidades como la Ibero como el ITAM eso me queda muy claro pero estudiantes de la UNAM eso para mí es una aberración completa ¿en qué momento se derechizó en qué momento se derechizó la UNAM maestro? todo eso Vicente tenemos una universidad verdaderamente un rector de derecha un rector de derecha la facultad de derecho derechizada completamente el maestro Sevilla tenía mucho razón mira los maestros van influyendo van marcando van formando así que tenemos un foco de preocupación no es porque sean todos no la verdad no a lo mejor son un grupúsculo de estudiantes y lo digo con toda la la intencionalidad grupúsculos de estudiantes que además se dejaron infiltrar ¿por quién? por los Javier Lozano la ultra extrema derecha pero además violento grosero por Guadalupe Acosta Naranjo un hombre que nunca fue de izquierda sino que sirve a los intereses de los magnates de este país por Xochitl Galvez Ruiz que ya entendemos quién es así que eso debe preocuparnos pero por el otro lado el ejercicio que hace el presidente yo lo he dicho a mí hay dos cosas que me me dan a pie para decir que López Obrador es un genio de la política en este país uno porque politizó a la población eso eso no hay con qué pagarlo pero segundo porque tuvo la capacidad y él lo dijo nos lo fue llevando muy a menudo con referencias a Salvador Allende tuvo la capacidad de evitar un golpe de Estado de un golpe que derramara sangre y que llevara este país a otro por otros derroteros lo que pasó ayer debe mostrarle a muchos estudiantes la universidad es para hacer revolución eso me enseñaron en mi casa eso lo aprendí en el camino el estudiante que no es revolucionario viene de las clases altas viene de un condicionamiento diferente pero la UNAM me preocupa ¿por qué? porque alguna vez la vi cuando era niño cuando fui jovencito y adulto la vi como el cambio de este país hoy la veo asumida en que en direcciones rectorías como la llamen en la mediocridad y en la en el conservadurismo de este país Vicente pero lo que pasó en el Zócalo nos debe decir hacia dónde debe ir en este país Vicente y para cerrar si me permiten porque sé que andamos ya contra el reloj en el caso sobre todo de Jaime y de Paco ¿qué piensan de este anuncio de que Ovidio Guzmán programa de testigos protegidos en momentos en que Osiel Cárdenas Guillén el ex líder del cártel del Golfo y el creador de los Zetas es liberado y que podría ser por cierto deportado a México el día de hoy si es que no ha sido deportado ya no he revisado mis datos mis fuentes en las últimas horas en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador huele a algo tramado por las autoridades estadounidenses con alguna cosa que no acabamos de percibir ¿tú cómo lo ves para cerrar mi querido Jaime? Pues sí yo creo que a ver lo veas por donde lo veas era evidente que Ovidio Ovidio Guzmán había estado en contacto con su hermano de hecho los primeros los primeros reportes los primeros informes que filtraron el FBI el Departamento de Justicia a través de el New York Times desde ese primer reporte sugerían que Ovidio había estado en contacto con su hermano y le había pedido literalmente que le había dicho ayúdame hermano para que no me caiga una cadena perpetua y el hermano Joaquín Guzmán López lo que hace es ir preparando el terreno para su entrega y para que las condiciones de su entrega le sean favorables pero claro tenían que ofrecer algo a cambio y ese algo a cambio era el Mayo Samada que fue engañado hay muchísimos elementos todavía por descubrir y yo solamente digo lo siguiente el hecho de que el Departamento de Justicia y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interna que es una agencia de inteligencia que ha cobrado mayor importancia porque la DEA ha sido desplazada por su bronca con el gobierno de México la Agencia de Inteligencia del Departamento de Seguridad Interna y el FBI fueron los que organizaron todo esto bueno pero aquí hay dos elementos que a mí me preocupan y que tienen que ver con el contexto de salida del presidente de México con esto se dejen evidente al gobierno de México como un gobierno incapaz de detener a sus capos y además de no sustraerles toda la información que van a ofrecer al gobierno de Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos va a utilizar como mejor les plazca ahora ya hay otro elemento también a tener en cuenta el presidente de México ha dicho que él va a seguir insistiendo para que el Departamento de Justicia le entregue toda la información bueno yo quiero advertir lo siguiente desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 Estados Unidos modificó todos los protocolos en materia de seguridad sobre todo en el caso de operaciones encubiertas ustedes saben que por ejemplo Israel Israel tiene unos protocolos para sus operaciones encubiertas de las más estrictas no tienen prohibido filtrar a los medios de comunicación a gobiernos extranjeros a todo las operaciones encubiertas sobre todo tratándose de asesinatos tratándose de secuestros está prohibidísimo porque esa es la regulación que introdujo Israel y la adoptó Estados Unidos desde el 2001 entonces va a ser muy complicado que Estados Unidos que tiene unos protocolos sobre todo en el terreno de las operaciones encubiertas comparta con México esa información que tiene que ver sobre todo con la identidad del piloto la identidad del piloto que entró y salió de México no se sabe quién fue ese piloto y yo sospecho que ese piloto pertenece a una de las agencias federales de Estados Unidos así es que yo creo que esta de forma del departamento de justicia de meterle el dedo en la llaga al gobierno de México diciéndole ya ves eres incapaz de arreglar tus problemas incluso hemos obligado a uno de tus ciudadanos que a que te traicione te traicione capturando a uno de los capos históricos del cártel de Sinaloa para entregárnoslo y nosotros nos vamos a quedar con esa información eso para mí habla muy mal de la cooperación que Estados Unidos ha prometido tener con México no le va a pasar toda la información y esta actuación obligando a Joaquín Guzmán a traicionar a su propio país para mí es realmente algo impresentable y yo creo que sienta un negro precedente en el historial de colaboración de ambos países mi querido Jaime sé que ya pronto empieza No Apto Paracínicos ¿por qué no cerramos con la invitación para que te apoyen y tus redes? sí gracias Vicente a las dos de la tarde efectivamente arrancamos No Apto Paracínicos en este lunes de septiembre vamos a hablar de todo un poco del informe del legado vamos a hablar también de la entrega de Osiel Cárdenas que se me hace bastante peculiar y pues de todo de todo esto de este fin de era e inicio de una era que ya vemos en el horizonte como siempre me pueden seguir también a través de mis redes sociales arroba Jaime Jurno querido Vicente un abrazo un orgullo ser tu amigo querido Paco también te mando un abrazo fraternal gracias querido Jaime maestro Paco Cruz cerramos con tus comentarios en torno a esto que planteo de la salida de la cárcel de Osiel Cárdenas Guillén y la entrada al programa de testigos protegidos de Ovidio Guzmán Vicente Jaime casi al principio lo dijimos esta es una operación política todos los visos es como si hubiéramos comprado un rompecabezas de 200 piezas o de 200 piezas en las que Estados Unidos tiene 199 y nosotros solamente una es un movimiento político que al que no le vamos a ver el fin por lo menos próximo pero también Estados Unidos puede estar jugando con fuego colaborar de esa manera puede ser un boomerang para ellos también así que yo tengo mis dudas pero la liberación de de Osiel Cárdenas Guillén es otra cosa y es un tema que debemos tratar recuerda es el carnicero del miedo este si era un terrorista es creador de los Zetas para apoyar a Ernesto Cedillo Ponce de León Osiel Cárdenas Guillén no es un capo cualquiera es a es un carnicero es un carnicero y es un capo histórico a la altura de Amaro Carrillo Fuentes de Rafael Caro Quintero de Miguel Ángel Félix Gallardo de Ernesto Fonseca Carrillo así que Osiel Cárdenas Guillén es una de las piezas que mueve Estados Unidos en esa en esa operación política que hace con 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 Ovidio con el Mayo Zambada con el Chapito Joaquín Guzmán López así que esto no lo vamos a conocer ahora sino en el tiempo Vicente y Jaime y un abrazote para los dos de veras gracias como siempre y qué bueno que se dio ese encuentro porque eso todavía va a dar para mucho más Vicente gracias Vicente gracias Jaime Paco porque no cerramos invitando la audiencia a tus redes Vicente si muchas gracias yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana temprano como siempre Vicente así que muchas gracias gracias al maestro Paco Cruz por cierto le recomiendo sus dos libros más recientes las damas del poder y García Luna el señor de la muerte gracias a Paco y gracias a Jaime en esta mesa de maestros y sobre todo gracias a usted por acompañarnos en esta transmisión le agradezco a Ceci en los controles a Toño al buen David a los compañeros y compañeras en el equipo de producción pero sobre todo gracias a usted por seguirnos respaldando porque con el apoyo de ustedes es que seguimos adelante para hablar como los chayoteros no se atreven no les interesa no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar que Dios nos bendiga a todos buenas tardes